Buenos días a todos, mi nombre es Macarena Segal, formo parte del staff de LACNIC y seré la maestra ceremonia del evento. Bienvenidos a LACNIC 33, nuestro primer evento online. Gracias a los más de 100 asistentes por estar conectados y querer participar de esta sesión informativa para asociados y comunidad de LACNIC. Nos hubiera gustado compartir este evento con todos ustedes como estaba previsto en Cali, Colombia. Dadas las circunstancias actuales, no podemos, pero esperamos que estén transitando la situación de emergencia sanitaria mundial lo mejor posible. Es un honor para LACNIC poder contar con su participación a lo largo de esta semana. El objetivo de este evento online es mantener el espíritu de los eventos presenciales. Para ello, los invitamos a participar de las distintas sesiones y tutoriales, a descargarse la app para poder hacer networking con otros asistentes y seguir el hashtag LACNIC33 en las redes sociales. Antes de continuar, quisiera avisarles que comenzamos a grabar la sesión. De esta forma, cualquier persona interesada podrá verlo de nuevo en las próximas horas. En cuanto a la dinámica de la sesión, les comento que el micrófono no estará activo para los participantes. De tratarse de preguntas sobre el contenido de la presentación, por favor enviarlas por el panel de Pregunta y Respuesta. Si quieren hacer comentarios más bien generales o logísticos, les pedimos que por favor lo hagan por el chat. Las preguntas van a ser contestadas al final de cada bloque. Es decir, después de que Laura Kaplan y Wagner Maya presenten. Pero los animamos a que vayan redactando sus preguntas en el correo de la presentación, mencionando su nombre y la organización. Recuerden que pueden hacer consultas en inglés, español o portugués. Las preguntas se leerán tanto en el idioma original como en el que exponga el ponente, para que todos los participantes, incluyendo el que la hizo, puedan entender la pregunta. Para intentar llegar a la mayor cantidad de participantes posibles y como herramienta de apoyo a la comprensión de las presentaciones, vamos a ofrecer transcripción simultánea de esta sesión en tres idiomas, español, inglés y portugués. Para ello, tienen que acceder a la web del evento y buscar en el idioma correspondiente el menú de transcripción simultánea. Trying to reach as many participants as possible and as a tool to support a better understanding of the presentations, we'll be providing simultaneous transcription of this session in three languages, Spanish, English and Portuguese. To see the live transcript, you must go to the event website and look for the language of your choice in the simultaneous transcription menu. Ahora nos gustaría presentarles el staff de LACNIC, que de alguna forma va a estar dando soporte en esta sesión. Giovanna Buteri será nuestra secretaria de sesión, encargada de gestionar los tiempos y las preguntas de los participantes, para luego redirigirlas al speaker. Les pedimos a los ponentes que por favor presten atención a los mensajes que Giovanna les hará en voz alta, para ir controlando el tiempo. El equipo de operadores nos apoyará en distintos temas técnicos y audiovisuales, y en caso de tener inconvenientes con mi conexión, Paula Otei continuará con el rol de maestra de ceremonia. El resto de staff va a estar como siempre a disposición para ayudar en diferentes temas. Los pueden distinguir por el nombre de LACNIC Staff en el chat. Ahora sí, daremos inicio a esta sesión informativa para asociados y comunidad de LACNIC, que tiene como objetivo compartir con aquellos interesados un reporte de actividades del 2019, y el reporte financiero que habitualmente se presentaba en la Asamblea Anual, celebrada en el evento de mayo. Es importante destacar que esta instancia no sustituye a la Asamblea, que como muchos de ustedes saben, ha sido postergada. Damos la palabra a Laura Kaplan, gerente del Área de Desarrollo y Cooperación de LACNIC, que nos contará las diferentes iniciativas en las que LACNIC ha trabajado en los últimos meses, y que están orientadas a toda la comunidad extendida, no solo a los asociados de LACNIC. Adelante, Laura. Hola, muy buenos días para todos, gracias Macarena. Yo soy Laura Kaplan, soy la gerente del Área de Desarrollo y Cooperación, y tengo para compartirles una presentación sobre alguna de las acciones que estuvimos llevando a cabo con la comunidad de LACNIC durante el 2019. Voy a compartir la presentación. Por favor, Maca, ¿me confirmás que se ve? Sí, Laura, te vemos bien. Excelente, muchas gracias. Bueno, este es un reporte de algunas de las acciones que estuvimos llevando adelante con la comunidad de LACNIC durante los últimos meses. Como primer tema, quería contarles que el Área de Desarrollo y Cooperación de LACNIC trabaja principalmente sobre la dimensión clientes-comunidad. Como podrán ver, esta dimensión que abarca no solamente asociados, sino también a nuestra comunidad ampliada, se focaliza en aquellos proyectos, acciones e iniciativas que tienen como fin el fortalecimiento, involucramiento y construcción de la comunidad de LACNIC y todos los espacios de participación. Como les contaba al inicio, lo que les traigo hoy es un resumen de algunas de las actividades que estuvimos llevando adelante con y para ustedes durante el 2019. Estos tres ítems son un esfuerzo de ejemplificar algunas de estas acciones que les voy a ir contando una por una, siguiendo la presentación. Bueno, como primer tema quería contarles que estuvimos trabajando en la identificación de barreras para la participación de mujeres técnicas. Muchos de ustedes habrán notado que en nuestros eventos tenemos una participación de mujeres técnicas bastante baja. Nosotros hemos estado evaluando el tema y hemos trabajado en una investigación en conjunto con personas de la comunidad, tanto hombres como mujeres, que nos han colaborado para poder identificar qué tipo de barreras están enfrentando estas mujeres que les impiden participar en los eventos de LACNIC. Entonces, gracias a esa investigación, pudimos entender y pudimos organizar esas barreras en cuatro niveles, que son los que están viendo en pantalla, y pudimos separar algunos temas que tienen que ver con el nivel individual que abarca temas de inseguridad de soboconfianza. El segundo nivel de barreras tiene que ver con temas domésticos o temas de responsabilidades, cuidados, temas de la casa. El tercer nivel que ordenamos tiene que ver con nivel empleador o más bien como a nivel profesional, donde me desarrollo. Y el cuarto nivel tiene que ver con algunas dinámicas que se dan dentro de nuestros eventos. Este orden y esta información lo que nos permitió es entender y desarrollar iniciativas en las cuales LACNIC sí puede influir positivamente para permitir que las mujeres tengan una participación más plena y poder sobrepasar esas barreras que entendemos están actuando. A ver, disculpen que no puedo pasar la presentación. Bueno, gracias a esa información y entendiendo cómo LACNIC puede actuar, lo que hicimos fue desarrollar tres iniciativas que implementamos durante el 2019. La primera de ellas apunta a trabajar sobre ese nivel individual que les comentaba recién, y fue el relanzamiento del espacio de IT Women en nuestros eventos. Durante el evento de LACNIC 32 en Panamá, lo que hicimos fue organizar un taller que nos dio apoyo Google, junto con Google, para temas de liderazgo. Esto lo que nos permitió fue trabajar sobre el nivel de desarrollo de capacidades en temas de liderazgo y lo que hicimos fue una actividad abierta tanto para hombres y para mujeres. El segundo tema que trabajamos es a nivel doméstico, y tiene que ver con la implementación de la sala de cuidados en nuestros eventos. Tanto en LACNIC 31 como en LACNIC 32, habilitamos sala de cuidados para que tanto padres como madres puedan concurrir a los eventos con sus hijos, dejarlos a buen cuidado y poder darle seguimiento a todas las sesiones del evento. El tercer tema que lanzamos y que trabajamos tiene más que ver con lo que son las dinámicas sintomas de los eventos de LACNIC, y fue el diseño y el lanzamiento del Código de Conducta de la Comunidad de LACNIC. El Código de Conducta se aprobó y se puso en vigencia en LACNIC 32, y está en vigencia hoy en día para todos los espacios de participación de LACNIC, para asegurar que todos tengan una participación plena y logremos una buena diversidad e involucramiento de todas las personas de la comunidad. El siguiente tema que quería contarles tiene que ver con Programa Frida. Si bien Programa Frida lleva más de 16 años funcionando como programa dentro de LACNIC, hemos trabajado fuertemente en reconstruir o reestructurar algunos de los ejes sobre los que veníamos trabajando para poder favorecer a la comunidad técnica más dura. Programa Frida históricamente ha apoyado financieramente temas como Internet Abierto y Libre, acceso a Internet, y si bien vamos a mantener esos temas dentro de lo que es Programa Frida, tenemos el agrado de contarles que lanzamos para la convocatoria de este año un tema nuevo que es estabilidad y seguridad de Internet, y que va a financiar proyectos que trabajen para fortalecer la seguridad, resiliencia, interconexión y temas de operación de redes. El objetivo de todo esto es poder incorporar dentro de nuestros temas que financiamos y que apoyamos a través de Programa Frida, a proyectos que trabajan sobre estas temáticas específicas, a la vez que mantenemos algunas de las otras temáticas y temas de comunidad que también son importantes, que veníamos financiando ya hace varios años. Para los que no lo conocen, Frida es el Fondo para el Fortalecimiento de Internet de América Latina y del Caribe, y lo que otorgamos a través de Frida son subvenciones y premios para estas tres temáticas que tienen en pantalla. La convocatoria para postulación de proyectos va a estar abierta hasta el 22 de mayo, y le queremos contar que durante el evento está funcionando el stand del ACNIC, con mucha más información sobre cómo postular, cómo son los procesos, qué tipo de organizaciones pueden postularse a cada una de las cosas, en qué estadios, etc. También va a haber anuncios en el inicio y en el cierre de algunas de las sesiones. Así que presten atención, porque hay muchas oportunidades de financiamiento para este año. El último tema que quería contarles es que está disponible y se ha publicado el libro El desarrollo de la comunidad de LACNIC. Este es un trabajo que se realizó de manera conjunta con ICANN, Internet Society LAC, LAC-TLD y LACNIC. El proyecto de la elaboración de este libro lo que busca fue plasmar los desafíos regionales y globales que se dieron en el surgimiento de LACNIC y la consolidación de la comunidad de LACNIC. Este libro no es una historia cronológica, sino más bien es una serie de memorias y de entrevistas a más de 45 referentes de la comunidad que cuentan cómo fueron esos desafíos y cómo se fue construyendo lo que hoy en día conocemos. También algunas perspectivas de cómo se puede ir evolucionando en el futuro. Así que los invitamos a todos a leerlo, está en la página web de LACNIC colgado, así como lo ven en capítulos. Y los invitamos a algunos de los que estuvieron participando y son parte de esa historia, pero también a las personas nuevas que tienen un rol en la comunidad y que les puede llegar a servir para entender cuáles fueron esos desafíos y conocer un poco más de la historia. Con esto finaliza el reporte de estas actividades que realizamos con la comunidad de LACNIC durante el 2019. Les quiero agradecer por estar participando, espero que disfruten mucho LACNIC 33 y quedo atenta a comentarios y preguntas una vez que pase la presentación. Gracias. Muchas gracias Laura. Como bien decías, el espacio de preguntas lo dejamos para después de la siguiente presentación. Ocasionalmente llegan preguntas sobre el tipo de actividades en las que el directorio se involucra regularmente. Y por eso, desde LACNIC nos pareció oportuno presentar un resumen de las actividades que el directorio atiende en el año. Para ello, invitamos a Wagner Maia, presidente del directorio de LACNIC, para que nos presente el reporte. Adelante, Maia. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Wagner Maia, soy miembro del directorio de LACNIC y su actual presidente. Muchas gracias a todos por participar de este evento en línea. Esperamos que todos estén pasando por esta situación difícil lo mejor posible. Y aclaro que nos gustaría estar presentes y llevar a cabo nuestra tradicional reunión, encontrar todos los amigos, encontrar todos los miembros de la comunidad. Pero, como eso no es posible, vamos a intentar hacer de este evento en línea lo mejor que se pueda hacer. Y el día de ayer nos ha sorprendido muy positivamente con una significativa participación en los tutoriales de IPv6. Y esperamos que estos números sean igualmente buenos para todas las otras actividades que vamos a tener en esta LACNIC 33. Cuando estábamos planeando la reunión de Cali, decidimos crear este espacio para platicar un poco sobre el funcionamiento, la comunicación y las actividades del directorio de LACNIC. Y este documento y esta presentación que me gustaría demostrar. Voy a compartir mi presentación. Gracias. 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 María, te confirmamos que vemos la presentación. Confirmo que ve. Sí, gracias. Sí. En este reporte vamos a hablar principalmente de la estructura del directorio, la forma de operación, la forma de comunicación, cuántas reuniones mensuales, cuántas reuniones anuales y cómo son esas reuniones y sus informaciones. Vamos a presentar también algunos documentos que el directorio trabaja y lineamientos del año 2019, las resoluciones más importantes y relevantes y otros temas y aspectos en los cuales el directorio se involucró en el 2019. Empezando inicialmente por la estructura del directorio y sus comités y otros órganos. Como sabéis, el directorio está formado por siete miembros elegidos por los asociados y acá están nominados estos miembros con sus respectivos cargos. Los cargos son distribuidos, no es una elección direta, es distribuido internamente, todos los años es una distribución de esos cargos. Acá también está el país de origen de los directores, recordando que hay límites de participación para máximo dos de cada país y máximo también de un de cada organización. Hay reglamentos de compatibilidad y una serie de restricciones para intentar hacer del Borde un grupo de personas diversas y con bastante representatividad en la región. El mandato es de tres años y para hacer una rotación de directores tenemos elecciones todos los años. Existen años que son dos miembros y un año que son tres miembros para completar la sede. Y también tenemos los comités internos, como por ejemplo, el comité de inversiones, el comité de ética y el comité de riesgos. Cada director es distribuido su participación en los distintos comités, así como el representante del directorio en NROEC y ASOAC. Y también como jurado del premio trayectoria. Lembrando que hay un director ejecutivo que es contratado y que participa en todas las reuniones del directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin derecho a voto. Sobre la operación del directorio, cómo es la rutina del directorio. Inicialmente, la forma principal como los directores se comunican son por las listas de correos. Hay un par de listas de correos para todo el directorio y hay listas separadas también para los comités. Y es claro, existe un grupo más informal de WhatsApp para intercambio de mensajes rápidas, pero la forma oficial de decisión, cuando hay algún tipo de votación en línea, la forma oficial son las listas de correos. Hay reuniones virtuales todos los meses, reuniones mensales, y en 2019 tuvimos nueve reuniones de dos horas cada una. Enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre. Y también las reuniones presenciales que normalmente ocurren en los eventos de la CNIC el año pasado en mayo, en la CNIC 31, y octubre en la CNIC 32, y en diciembre en Montevideo. Los comités internos son creados para tratamiento detallado de temas como inversiones y finanzas y como comité de riesgos. Y los resultados de estas reuniones es muy importante recordar que son resultados públicos porque la transparencia es un valor fundamental de la CNIC y el directorio y el staff hacen muchos esfuerzos para facilitar el acceso de los asociados, de la comunidad y cualquier persona interesada en informaciones relevantes para la organización. En nuestro sitio web tenemos la parte de transparencia y si accedemos a esa parte de transparencia vamos a ver muchos contenidos importantes, los documentos principales, los documentos principales y también las reuniones, todas las reuniones del directorio. Y acá podemos ver las 12 reuniones, 9 virtuales y 3 presenciales y sus respectivas actas y también la ausencia o presencia de los directores que está todo de forma bastante transparente acá. Sobre los documentos y los documentos del directorio. Un importante rol del directorio es la creación y mantenimiento de una serie de documentos para soporte a las actividades de la CNIC. Este tiempo y esfuerzo que dedica el directorio tiene por objetivo garantizar espacios de participación de la CNIC que sean inclusivos, integradores, seguros y que favorezcan el intercambio de ideas más amplias y diversas. Y en el año 2019 creamos los seguintes documentos de políticas y lineamientos en coordinación con el staff y comunidad. La definición y funcionamiento de los directores del directorio, el lineamiento de transparencia y el código de conducta de la comunidad de la CNIC. Y también hicimos la revisión, actualización de varias políticas y lineamientos que fueron creados en años anteriores, como el código de ética, la política de reserva operativa, el proceso de administración y gestión de riesgos del portafolio de inversiones, la política de gestión de riesgos, la política de viajes del directorio, comisiones y miembros de ASOAC, el procedimiento de distribución de cargos en el directorio, procedimiento de elección de representantes del directorio, el proceso de voto electrónico y el procedimiento para exoneración de cuotas de membresía. Sobre las resoluciones más relevantes del directorio, el año 2019, muchas de ellas son resoluciones recurrentes que en principio de año, en enero, hicimos la designación de cargos del directorio, designaciones de comité y otras representaciones, la definición de calendario de reuniones del directorio, la aprobación del calendario electoral anual, en febrero, después de mucha discusión, muchas ponderaciones, hicimos la aprobación de los objetivos del director ejecutivo, la aprobación de la convocatoria a Asamblea Ordinaria, la aprobación del reporte financiero anual y, en junio, la ratificación de propuestas de políticas, LAC 2019-1, que fue la política de transferencias de recursos intergir, y LAC 2018-7, clarificaciones de subasignación. Otras resoluciones también importantes, la aprobación de recomendaciones de comisión electoral sobre ajustes a procesos electorales, la reestructuración del premio trayectoria, la aprobación de solicitudes de exoneración, dos aprobaciones, aprobación y firma de poderes, y apelación al proceso de política LAC 2018-13. Por primera vez, el directorio fue accionado para, después de la mudanza en el PDP, el directorio tiene también el rol de analizar eventuales apelaciones, y, por primera vez, el directorio fue accionado para esta apelación de procesos de política. Algunas otras resoluciones que fueron ampliamente discutidas en el directorio resultaron en documentos, son el posicionamiento de LACNIC sobre bloqueo de sitios en internet, que está en ese enlace, y el posicionamiento del directorio para acelerar el despliegue de IPV6 en nuestra región. Otros temas informativos discutidos en el directorio 2019, son temas más relevantes que el staff apresenta para el directorio. Son los reportes financieros y de inversiones trimestrales, son los reportes de auditoría y visita de comisión fiscal, son las evoluciones de cada evento de LACNIC, los reportes de seguimiento del plan operativo, reportes de riesgos y reportes varios de áreas operativas de LACNIC. Quiero dejar mi testigo que estos reportes que son preparados por el staff tienen una cualidad muy importante, muy profesional, y todos los reportes son llenos de detalles importantes que deja el trabajo del directorio muy leve, y muy tranquilo de poder analizar los datos, y con gratulaciones a todo el staff, a los gerentes, a las otras personas involucradas, al coordinador de todo esto, que es nuestro director ejecutivo, pero notamos que en los últimos años hemos llegado a un nivel de profesionalismo muy importante y muy grande. Sobre otros temas y eventos, una de las preocupaciones del directorio es la constante revisión, la constante vigilia por el estatuto de LACNIC, haciendo adaptaciones que se hacen necesarias necesarias para actualizar y mantener nuestro principal documento, que es nuestro estatuto, en línea con los días actuales. Y nosotros trabajamos y hacemos preparaciones de temas que serán presentadas en la asembrea del próximo año. El directorio también se involucra en apoyo al staff en temas diversos, como identificar y acercar potenciales hosts para los eventos anuales, acercar potenciales patrocinadores para los eventos, y acompañar al staff del área en reuniones de alto nivel con financiadores de proyecto y cooperación. Finalizando, mencionar que algunos eventos que tuvieron participación en nombre de LACNIC, el acompañamiento de la visita de la Comisión Fiscal, la celebración de 50 años de Internet en LACNIC, en la Casa de Internet, y la participación por parte de algunos directores en desayunos con candidatos presidenciales en Uruguay. Bien, este es un pequeño reporte de las actividades que espero que ayude en la comprensión de lo que hace el directorio de LACNIC. Y para finalizar, me gustaría mencionar y agradecer a todos mis pares del directorio por toda dedicación y paciencia, y principalmente por la constante busca de consensos. Desde que estoy en el directorio, todas, todas las decisiones han sido por consenso. A menudo son procesos largos, de mucha discusión, son procesos que muchas veces son agotadores, pero que al final resultan en cosas buenas y bien estructuradas. Y es así que creo que una organización como LACNIC debe nortear sus decisiones y sus documentos de gobernanza. Muchas gracias. Estoy listo para eventuales preguntas, o hoy en línea o por e-mail. Será un placer poder contestar a cualquier pregunta que venga de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Maya. Ha sido un informe muy completo y muy diverso de las actividades realizadas. Siguiendo LACNIC es una organización técnica, el directorio, como ustedes escucharon, atiende temas muy generales, no solo temas técnicos. Tenemos unos minutos ahora para hacer unas preguntas antes del break. Giovanna, ¿puedes compartir las preguntas a los ponentes? Gracias. Hola, Macarena. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, tenemos una consulta para Laura Kaplan, del señor Gian Giro, y la pregunta dice lo siguiente. ¿El programa FRIDA solo va dirigido a organizaciones o una persona que se dedica a ser freelance puede crear un equipo de trabajo para hacer una propuesta y poder participar? Muchas gracias por la pregunta. La respuesta es, no se pueden presentar individuos, pero sí pueden presentarse grupos de trabajo y organizaciones. No es necesario tener personalidad jurídica. O sea que sí podrías armar un grupo de trabajo y presentar una propuesta. De todas maneras, lo que quiero es compartir el correo para las preguntas concretas sobre todos estos temas de FRIDA, para que lo tengan todas las personas que se quedaron con alguna pregunta, es frida.lacnic.net Lo pongo ahí. Gracias, Laura. Giovanna, ¿tenemos alguna otra consulta? Macarena, por el momento no tenemos. Ah, sí, ahora recién nos llegó una nueva consulta. El de señor Jorge Abraham consulta. Soy de la universidad. Hoy la mitad de nuestros estudiantes están desconectados. ¿Cómo se presentan desde la universidad? No me queda clara si la pregunta es proyectos a programa FRIDA. Sí, es sobre proyectos FRIDA. Bueno. No confirma señor Jorge. Sí, o sea, si entiendo la pregunta, se puede presentar la universidad con un proyecto que busque esa mejor conexión. Pueden organizarse un grupo de estudiantes y también presentar un proyecto. Como comentaba anteriormente, no es necesario tener personería jurídica y pueden organizarse y presentarse juntos. ¿Eso responde tu pregunta? Excelente, gracias. Sí, muchas gracias. A ver si alguien más se anima a enviar una consulta, pero en el momento no tenemos ninguna más, Macarena. Gracias Giovanna, gracias Laura y a todos los que enviaron sus preguntas. Ahora los invitamos a tomar un descanso de 10 minutos y retomamos nuevamente. Los esperamos. Hola, bienvenidos a todos y a todas nuevamente. Gracias a los más de 240 conectados a esta sesión. Recuerden que pueden hacer consultas en inglés, español o portugués. Las preguntas se leerán tanto en el idioma original como en el que exponga el ponente, para que todos los participantes, incluyendo el que hizo la pregunta, puedan entender adecuadamente. Les recordamos que esta sesión estamos ofreciendo el servicio de transcripción simultánea de tres idiomas, español, inglés y portugués. Para ello, tienen que acceder a la web del evento y buscar en el idioma correspondiente el menú de transcripción simultánea. Dejaremos un espacio de preguntas o comentarios. Gracias a los comentarios breves al final de las dos presentaciones que vienen a continuación. Por favor, recuerden hacerlo en el panel de preguntas y respuestas. Invitamos ahora al director ejecutivo de LACNIC, Oscar Robles Garay, quien nos presentará el informe anual 2019. Tradicionalmente, hemos presentado este informe en cada asamblea anual ordinaria a los asociados de LACNIC. Como ustedes ya saben, la asamblea ha sido postergada, pero igualmente nos parecía relevante hacer este ejercicio de rendición de cuenta, tanto a los asociados de LACNIC como a cualquier miembro de la comunidad interesado en nuestras actividades. Adelante, Oscar. Muchas gracias, Maca. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Antes de pasar a mi presentación, quisiera aprovechar para saludar no solo a los asociados de LACNIC que nos acompañan en esta sesión, sino a todos los amigos de la comunidad que nos siguen y que habitualmente participan de nuestros eventos. Ya tendremos oportunidad de coincidir y estar cerca en alguno de nuestros próximos eventos que estoy seguro organizaremos. Por lo pronto, esta semana seguiremos trabajando por el internet. El internet que no solo nos da de comer, sino que además ha demostrado ser esta herramienta esencial para las actividades productivas y además afectivas en estas circunstancias especiales. Es un saludo para todos ustedes, esperando que tengan la mejor de la salud en esta situación. Pasando a mi presentación, les comento que si bien la asamblea de miembros, déjenme pasar por acá a compartir la presentación, si bien la asamblea de miembros se postergó, como bien lo mencionó Maca, no quisimos dejar pasar la oportunidad para presentar este recuento de actividades, esta revisión de temas y de esfuerzos que realizamos, no solamente para nuestros asociados, sino para toda la comunidad que participa en nuestros eventos, algunos de ellos inclusive, en colaboración con algunas de las organizaciones regionales de internet también. Entonces, sin más preámbulo, paso a este recuento anual. Como lo mencionó también Laura, estas actividades están definidas por nuestro plan estratégico. Y voy a platicarles, pues, según las perspectivas que nosotros establecemos. Primero, aquellas actividades orientadas a nuestros clientes, que le llamamos así, a nuestros asociados y a toda nuestra comunidad. Un enfoque, pues, de servicio a estas dos grandes comunidades. Después voy a ver los procesos, aspectos de capital humano, y por último, la sostenibilidad financiera, ¿sí? Van a ser estas las cuatro perspectivas y obviamente con un énfasis muy importante en la parte de los clientes y los asociados y la comunidad. Como ustedes saben, pues, los recursos de IPv4 cada vez tienen una fecha más próxima. Este, no, no, no vamos a, este, no va a pasar este año sin que lleguemos a la fecha de terminación del espacio IPv4. Este, sin embargo, seguimos teniendo un incremento importante en la cantidad de espacio asignado. Este año, o más bien en el 2019, asignamos un 8% más recursos que durante el 2018. Asimismo, durante el 2019, registramos un 18.5% más asociados que los que ya teníamos hasta antes de este año, con lo cual llegamos a, ligeramente por encima de los 10.000 asociados al terminar el año. Hoy estamos por arriba de los 10.500 asociados y obviamente las categorías inferiores son las que más asociados tienen. Y por ahí se alcanza a ver el rosa o el future, dependiendo cómo le llamen en cada país, la categoría más inferior, más hasta abajo del 2019, que empieza ya a tener una cantidad de asociados importante gracias a las modificaciones que se hicieron, no solamente en las políticas definidas por ustedes, por la comunidad, sino también en el cambio estatutario que permitía la creación de dicha categoría para asignar membresías a aquellos que requirieran un diagonal 24, cosa que antes no se podía. Gran parte de este crecimiento se dio gracias a los pequeños ISPs. Durante 2019, el ACNIC dedicó esfuerzos importantes para participar en eventos de esta comunidad. En realidad, tuvimos la suerte de encontrarnos con muchos de ellos en algunos eventos en este año. Tuvimos 10 eventos, iban a hacer 11, pero se canceló uno de Bolivia por diferentes circunstancias. Pero aún así pudimos estar con muchos de ellos, más de 4.500 participantes en estos 10 eventos, algunos de ellos a nivel regional, algunos a nivel nacional y otros más locales. Sin embargo, esta participación, el llevar la información de los requerimientos para solicitar espacio, de los beneficios de ser asociado del ACNIC, generó gran interés por ser parte de la membresía del ACNIC. Y tanto Colombia como México, Ecuador, Argentina, tuvieron un incremento importante en la membresía gracias a estas categorías. Y viendo, por ejemplo, estos crecimientos, tenemos esta gráfica que no había mostrado antes, pero que nos pareció interesante compartirles. Muestra la tendencia en el crecimiento de los asociados de algunos países. Los cambios en la pendiente nos indican alguna situación favorable o desfavorable en algunas razones. En el caso de Ecuador, por ejemplo, llevamos un crecimiento interesante en los últimos tres años. En Colombia, a partir del año pasado, se dio un crecimiento interesante. No así en Chile, que presenta un cambio en la pendiente hacia abajo. Entonces, se la dejo esta información, esta presentación va a estar disponible para que la puedan revisar con más detalle posteriormente. Como parte de las políticas que la comunidad aprueba y discute en nuestra comunidad, en nuestra región, están las transferencias dentro de la región, la transferencia de recursos dentro de la región. Bueno, este es un reporte con 55 transacciones que se han realizado de transferencias intra-RID, en lo que va de la aplicación de esta política, la llamada 23218, y en la que se han transferido cerca de 300.000 direcciones IP4. Gran parte de los esfuerzos que hacemos están orientados a los servicios a nuestros asociados, y este año liberamos, entre otras cosas, cuatro servicios hacia los asociados. El más relevante de ellos es el Routing Registry, el Internet Routing Registry, o el IRR, que es un nuevo canal para definir y expresar políticas de enrutamiento, y con ello contribuir a la seguridad y a la estabilidad de Internet. Lo hicimos basándonos en la información que se encuentra en el RPKI. Al ser nosotros fuente de esa información, creemos que es mucho más confiable este proceso. Este servicio lo liberamos a finales del 2019, y hoy está ya disponible para todos los asociados que se conectan a través de la consola de administración de Milacnic. Otro servicio que tenemos en fase beta, y que aproximadamente lo tendremos en fase más estable, pero que hoy pueden ya utilizar, es un servicio de geolocalización. De este servicio, ustedes de manera personal, identifican la localización geográfica de sus recursos para que los utilicen proveedores de contenido. Otro de los servicios que liberamos durante el año pasado fue el API de Milacnic, para que algunos operadores puedan gestionar sus recursos de manera masiva, sobre todo aquellos que tienen una cantidad importante de recursos. Delegamos, perdón, liberamos también el RPKI en modo delegado. Esto complementa la oferta del servicio de RPKI, con lo cual NIC Brasil, por ejemplo, pudo ofrecer ya el servicio de RPKI a su comunidad directamente, y con eso el servicio de RPKI o la herramienta RPKI está a disposición de toda la membresía del ACNIC, no solamente los clientes directos del ACNIC, sino también aquellos directamente con NIC México y con NIC Brasil. Continuando, pues, con nuestros esfuerzos con los asociados, gran parte también del esfuerzo que hacemos está orientado a acercar a ustedes, a los asociados, a nuestra vida institucional. No solamente los servicios que nosotros ofrecemos, sino que creemos que también es importante que participen dentro de los procesos estatutarios, como son la asamblea, que la realizamos cada año. El año pasado tuvimos esta asamblea en Punta Cana, y se presentaron cerca de 158 asociados, un número importante, si tenemos en cuenta que habitualmente se presentan promedio 150 asociados por asamblea. Tenemos también, además de la asamblea, obviamente, las elecciones estatutarias. Estas elecciones son la Comisión Electoral, que tuvo seis candidatos para atender una vacante, y de la cual resultó electo Horacio Tedesco. La Comisión Fiscal también tuvo su proceso electoral. En ellas se presentaron nueve candidatos, y para atender también una vacante, de la cual se resultó electo Aristóteles Dantas. Horacio Tedesco es de Argentina, Aristóteles Dantas de Brasil. Y finalmente, la tercera elección estatutaria fue la de directorio, donde se presentaron 13 candidatos para cubrir dos vacantes. votaron más de 1.500 organizaciones, que es el 18% del padrón electoral, de la cual resultaron electos Barner Maya y Javier Salazar de Brasil y México, respectivamente. Como ustedes recuerdan o recordarán, tenemos un programa de visitas asociados, con la cual buscamos acercarnos con aquellas, en general con toda la región, pero principalmente haciendo énfasis aquellas ciudades donde difícilmente tienen participación en nuestros eventos. Y buscamos acercarles información de la relevancia de la membresía en la ACNIC, todos estos servicios que nosotros ofrecemos y que liberamos año con año los derechos a los que tienen acceso, y también llevarles un poco de información técnica respecto a lo que se discute en nuestros eventos. El 2019 visitamos Belice, Costa Rica, Curacao, Ecuador y Panamá, y este año teníamos el plan que aquí indicamos, que difícilmente lo vamos a poder cumplir al pie de la letra, pero haremos nuestro mejor esfuerzo pues para acercarnos a algunas de las comunidades a las que no hemos llegado. Esta es la parte de asociados, por otro lado tenemos también la parte a la comunidad, al resto de la comunidad, a los que no necesariamente tienen recursos y que participan obviamente por su interés en este internet estable, en este internet seguro y resiliente, y que también valoramos ampliamente. Tenemos una herramienta de capacitación en línea, es un servicio que le llamamos Campus LACNIC, en el cual tenemos, el año pasado liberamos tres cursos, la introducción a IPv6 en inglés, o el IPv6 básico que le llamábamos, ahora lo publicamos o lo generamos en inglés, liberamos también el curso de introducción a gestión de redes y el curso introductorio de seguridad en redes. Entonces estos dos son autogestionados, o más bien los tres son autogestionados. Durante 2020 van a, los que sigan el Campus LACNIC pueden ver ya el nuevo curso que hemos liberado, IPv6 en redes masivas, y un curso introductorio de gobernanza de internet. Próximamente lo tendrán en la oferta de servicios, y de cursos, perdón, en Campus LACNIC, para que estén atentos a esta oferta. El año pasado tuvimos una participación muy importante en LACNIC, 6,764 en el Campus LACNIC, perdón, inscritos, y casi el 50% de ellos concluyeron el curso, lo cual es un nivel de determinación bastante alto para el estándar. El año 2018 tuvimos 4,400, y con lo cual es un incremento muy importante en la participación de nuestros cursos. Para nosotros es una herramienta esencial, porque es la única forma de hacer sostenible la capacitación en aspectos técnicos y algunos aspectos no tan técnicos. Y no solo eso, sino que además estos cursos han tenido una amplia satisfacción, como pueden ver en la gráfica, todos ellos con valores arriba del 92% de satisfacción, algunos más inclusive. Y junto con la oferta de capacitación formal que tenemos, tenemos también webinars que organizamos relacionados, pues, seleccionados hacia temas que creemos van a ser de importancia para todos ustedes. Organizamos un webinar con motivo del día de Internet, perdón, con motivo del 50 aniversario de Internet, en el cual invitamos a los fundadores, precisamente a algunos de los llamados padres de Internet, Steve Crocker, Charles Klein y Leonard Kleinrock. Y algunos otros cursos orientados a IPv6 y, por supuesto, el webinar relacionado al IPv6. En total, tuvimos cerca de 3,000 participantes en estos webinars, que si los sumamos a los cursos en línea, estamos hablando de cerca de 10,000 participantes en la región en toda nuestra oferta de capacitación formal y webinars. Asimismo, dedicamos esfuerzos importantes, sinergias a la organización de nuestros eventos, que no son solamente para nuestros asociados, sino para nuestras organizaciones hermanas en la región, para el resto de la comunidad técnica, para seguir construyendo esta comunidad en diversos temas, tanto técnicos, obviamente, pero también en la construcción y definición de las políticas, de las reglas que hacen a nuestros servicios. Tuvimos una muy buena evaluación en ambos eventos, con una participación también por encima de la meta. Y la satisfacción nos llena de orgullo, pues, tener este nivel de aprobación, porque obviamente nos permite identificar qué aspectos son los que valoran ustedes, no solamente la membresía, sino los que asisten a todos nuestros eventos, la satisfacción de la agenda, del evento en general, siempre con una valoración muy alta. Para llevar a cabo estos eventos, es esencial que tengamos un nivel de patrocinios adecuado, y hemos tenido un incremento en la, no solamente en la cantidad de entidades que nos han patrocinado, sino que además en el monto que hemos recibido de quien nos favorece con su financiamiento. Durante el 2019 firmamos además acuerdos anuales con Amazon, con Dekix, Telecom Manager y Netflix, además de tres bianuales, Facebook, Adrex y Nick Brasil. Todos ellos son esenciales, como les decía, para mantener la calidad de estos eventos que organizamos. El 2019 concluyó un proyecto multianual que tuvimos en Haití, con fondos de IDRC, en el cual buscábamos desarrollar habilidades digitales en Haití, acercar la empleabilidad a alguna parte de la comunidad y fortalecer el internet en ese país. El proyecto fue exitoso, llevamos a cabo diversas actividades y lo concluimos finalmente en diciembre del 2019. Y un aspecto muy importante es que este esfuerzo va a trascender porque lo toman otras organizaciones como Google para llevar a cabo este mismo esfuerzo en algunos otros países de Centroamérica. Como ustedes saben, llevamos a cabo también el proyecto Ford, que si bien este lo aplicamos para este proyecto o de manera conjunta con Nick México en 2018, el trabajo significativo se ha dado durante 2019 y son dos grandes elementos o dos elementos relevantes para este proyecto. Por un lado, la parte técnica o tecnológica, que es el validador, que permite validar información de rutas BGP en el RPKI, pero también está la parte menos tecnológica, que es el monitoreo. Si bien se requiere, obviamente, de esta herramienta, esto nos permite identificar no solamente la parte técnica, sino también algunas amenazas a la seguridad en el ruteo de internet. Con lo cual, no siempre son aspectos técnicos, no siempre son fallas técnicas. A veces, inclusive, son situaciones políticas y el tener esta capacidad de monitoreo me parece que es importante. Parte de nuestra función es promover el despliegue de IPv6. Si bien nosotros no somos los responsables de este despliegue, los responsables últimos, sí dedicamos esfuerzo importante para lograr este despliegue efectivo, llevando a cabo mucha capacitación en este tema, acercando información técnica, pero también información estratégica a tomadores de decisión. Nos mantenemos ligeramente por debajo del nivel global. Está arriba del 20% la cantidad de tráfico circulado en IPv6 en la región. Quizá en estos últimos dos meses se han movido un par de puntos. Si ustedes consultan estas fuentes, estas referencias que muestro aquí, podrán ver que de pronto llegamos al 23% en la región, pero esto es obviamente por el tema del trabajo en casa o el encierro que se ha dado en muchos de los países. Pero creemos que eventualmente regresará al nivel del 21% una vez que se estabilicen estas actividades. Lo importante es que hay cada vez más países llevando a cabo esfuerzos, o más que más países, más operadores, más ISPs, más universidades, más organizaciones, llevando a cabo actividades para desplegar IPv6 de manera efectiva. Hay que ser cuidadosos porque los promedios son engañosos. Hay países muy avanzados en la cantidad de tráfico en IPv6, pero obviamente hay países con mucho rezago en este despliegue de IPv6, con lo cual tenemos que redoblar esos esfuerzos. Parte del esfuerzo no es solamente técnico, sino también acercarnos, como les decía, a tomadores de decisión. El año pasado nos acercamos a Bolivia y a Paraguay para hablar con diversas organizaciones, entre ellos operadores, asociaciones y cámaras de TI, agencias de gobierno, con el fin de establecer la relevancia del despliegue de IPv6, que no se vea más como un aspecto solamente tecnológico, sino como un aspecto estratégico para el desarrollo de Internet en estos países. Otro de los esfuerzos que hacemos para un mejor Internet es el esfuerzo de colocación de nodos de root servers a través del proyecto Más Raíces. A través de los años hemos desplegado todos estos nodos en la región. Si bien nosotros no somos un operador de root servers, los operadores nos buscan por nuestra capacidad de identificar entidades confiables y entidades que requieran o en donde sea relevante colocar estos nodos. El año pasado instalamos en Surinam con el operador Telesur, en Bolivia, con Conteco, en Guatemala contigo y en México con TransTelco. Si no equivoco, esto fue en Chihuahua. Bueno, hasta ahí la parte de esfuerzos hacia los asociados y hacia la comunidad. Paso a los aspectos un poco más internos de los procesos que tenemos para hacer una toma efectiva, una toma de decisiones efectiva. Desde hace tres años el área de administración ha iniciado un proyecto con el objetivo de contar con sistemas de información confiables para la toma de decisiones efectivas, con lo cual hemos generado estas visualizaciones de diversos sistemas que tenemos de diversas herramientas que tenemos para aspectos de procesos estratégicos, procesos centrales y procesos de apoyo. Nos permite interconectarlos a través de un visualizador, tablo, y poder tomar decisiones, poder visualizar algunos aspectos sensibles para nuestras discusiones. Aquí pueden ver, por ejemplo, la parte del mapa estratégico, la parte de gestión de riesgos, que si bien se llevan en otros sistemas de manera independiente, este visualizador nos permite concentrarlos y ver varios reportes de manera muy efectiva y de manera muy oportuna. Por acá pueden ver también algunas otras visualizaciones de sistemas relacionados al servicio de registro, por ejemplo, o al proceso de desarrollo de políticas y también algunos otros procesos de apoyo que requieren de esfuerzo significativo en el ACNI, como es los temas de viajes tanto del staff como del resto de la comunidad. Durante 2019 nos recertificamos en la norma ISO 9001 y esto es muy importante porque tenemos ya algunos años con esta certificación. Esto nos permite, no por sí solo nos permite hacerlo bien, sino que es una herramienta para una mejora continua, para identificar aspectos a mejorar y obviamente para hacer los procesos repetibles. Es muy importante que nosotros le demos seguimiento año a año a todas esas recomendaciones que surjan y bueno, en este año tuvimos esa recertificación sin tener observaciones y sin tener no conformidades. El próximo año vamos a cambiar de firma certificadora por una llamada LSQA con lo cual el próximo reporte va a ser, el próximo sello que vamos a tener va a ser diferente. Este sello lo pueden identificar en nuestra página principal. Como parte de la conclusión de nuestra remodelación de la casa de internet, las oficinas en las que el ACNIC se ubica que les hemos reportado en los años anteriores, nos permitió tener un centro de datos formal con mayor espacio en el cual pues hemos logrado incorporar tecnología de blades como los mostramos aquí en la, en la, en el slide y nos ha permitido pues virtualizar algunos, algunos servicios con, a través de esta tecnología que es, pues más eficiente, nos da mayor disponibilidad y pues bueno, de alguna manera podemos atender gran parte de los servicios insisto, a los asociados y al resto de la comunidad. Junto con la, con los aspectos financieros, un aspecto fundamental para llevar a cabo todas estas actividades es el capital interno, es el desarrollo de las personas y desde hace, cinco minutos. Gracias, yo, desde hace algunos años hemos puesto atención especial en el desarrollo de este capital interno de este, de estas, de las personas que contribuyen a hacer este esfuerzo. Por octavo año consecutivo, LACNIC estuvo en el ranking de los mejores lugares para trabajar en Uruguay, pero además obtuvimos el mayor promedio general de nuestra evaluación llegando al 93, con lo cual es, además de lo histórico de esta evaluación, representa pues el esfuerzo que ponemos en mejorar aún y cuando sabemos que estamos en niveles ya de excelencia. Esto nos permite seguir atrayendo talento relevante, talento capacitado para llevar a cabo la misión de LACNIC, pero también para mantener al staff motivado, colaborando y trabajando en los proyectos que son importantes para ustedes. Aquí algunas estadísticas demográficas de nuestro staff, son 10 países junto con Uruguay, de las nacionalidades que participamos en el staff. Nuestro staff participa también en trabajo en línea y gracias a ese aprendizaje que teníamos con este staff trabajando en línea nos ha permitido también tener este trabajo durante la pandemia un poco más, lo ha facilitado, pues no nos fue tan complicado gracias a este aprendizaje que tuvimos y que hemos tenido con el staff en línea. Como ustedes pueden ver, la cantidad de personal trabajando en LACNIC se ha mantenido bastante estable con un pequeño incremento que está proyectado para este año. La proporción de mujeres es superior que la de hombres de 56 contra 43%. Por último, en la parte de capital humano dedicamos este año un esfuerzo para definir los valores organizacionales de LACNIC. ¿Qué es lo que nos hace conseguir nuestros objetivos? ¿Qué es lo que nos hace exitosos en la consecución de los objetivos? Primero, es el compromiso que tenemos para trabajar por la comunidad de Internet por nuestros asociados. Nos sentimos orgullosos de nuestra misión y el impacto que tenemos por la trascendencia de nuestro trabajo y nuestra contribución para Internet como una herramienta al servicio de las personas. Estamos convencidos de que el éxito se alcanza trabajando en equipo y que todos tenemos algo que aportar. Nos orientamos a la mejora continua y nos esforzamos para lograr cada día un mejor resultado y además cuidamos a nuestros colaboradores y nos comprometemos con su desarrollo, promover el equilibrio de vida laboral, personal y un ambiente de trabajo descontracturado, positivo y saludable. Es importante para nuestro proceso de reclutamiento, para nuestro proceso de alineación, no solamente en la parte cultural sino además para la parte de los objetivos de LACNIC. Faltan dos minutos. Gracias, John. Ya estoy por terminar. Por último, la parte de la sostenibilidad financiera que la va a presentar Diego Mena como es habitual de manera detallada. me resta solamente plantear que las auditorías que realizamos año a año a los NIRS las hemos escalonado. El año pasado la realizamos a LIC México. El resultado de la auditoría también totalmente satisfactorio. Este año corresponde hacer la auditoría a LIC Brasil y así la vamos a ir escalonando de manera sucesiva. Platicarles un poco de nuestra metodología de gestión de riesgos. Tenemos identificados 153 aspectos a los que atendemos anualmente y después de una evaluación y valoración nos quedan cinco riesgos a los que monitoreamos de manera permanente y estos son los que le damos reporte al directorio, al comité de riesgos de manera trimestral para mantenernos atentos a todo lo que sucede en el entorno de LACNIC. En resumen, 2019 fue un año con muchos desafíos en la operación y en el entorno que nos han fortalecido. La formalización de procedimientos internos y con el directorio como lo mostró Barner Maya hace unos minutos nos ha permitido resolver los diferentes desafíos que se han presentado de una manera bastante ordenada. Nuevamente tuvimos extraordinarios resultados en muchos aspectos como la satisfacción de los eventos que ustedes vieron con valores arriba del 95%. Un excelente clima organizacional también con una excelente valoración del 93%, nuestro mejor histórico y excelentes números financieros que nos permitan una posición más certera sobre todo ante una situación como la que hoy estamos viviendo. Por mi parte es todo. Esta presentación se va a quedar disponible. Quiero también atento si hubiera alguna pregunta que pudiéramos atender y nuevamente les agradezco el tiempo, la atención y le mando un abrazo virtual a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias Oscar. Las preguntas de esta presentación las dejamos para después de la siguiente presentación. Como mencionó Oscar Robles en su presentación ahora damos lugar al reporte financiero que será presentado por Diego Mena, gerente de administración y finanzas de LACNIC. Adelante Diego. Buenos días a todos. Espero se encuentren bien. En el día de hoy les voy a compartir el informe financiero de la organización correspondiente al año 2019. Antes que nada y a modo resumen y reforzando un poco lo que comentaba Oscar sobre el final, le quiero transmitir un par de mensajes importantes. El primero es que 2019 ha sido un muy buen año. no solo desde el punto de vista de ejecución presupuestal tanto en ingresos como en gastos sino fundamentalmente por el nivel de ejecución de actividades y proyectos que teníamos planificados. El segundo mensaje es darle la tranquilidad que el equipo directivo de LACNIC continúa gestionando la organización de forma muy responsable como lo ha hecho siempre y esto es lo que hoy nos permite tener una buena solidez financiera. En estos minutos que tenemos vamos a analizar primero el estado de situación financiera de la organización esto es el activo el pasivo y el patrimonio el estado de resultados con los ingresos y gastos operativos y otros resultados no operativos la evolución de las reservas de LACNIC y finalmente los informes o dictámenes externos emitidos por parte de los deutores externos y la comisión fiscal. Les voy a compartir ahora la presentación. Si me podés confirmar Maca que se está viendo. Sí Diego te confirmo que vemos bien. Perfecto muchas gracias. Vamos a comenzar ahora con el análisis del activo que no es otra cosa que los bienes y derechos de la organización. El mismo está ordenado en forma decreciente en función de su grado de liquidez. En tal sentido lo primero que tenemos es el efectivo y el equivalente de efectivo. El saldo que tenemos al cierre del año 2019 es mayor al que manteníamos al cierre del año anterior. En enero de 2020 se concretaron inversiones en títulos valores que llevaron el monto de los fondos disponibles a niveles de liquidez apropiados para el funcionamiento operativo de la organización en condiciones normales. El incremento de las inversiones responde al volcado de los resultados positivos del año. Con su parte los créditos por membresía han experimentado un aumento. 75% de este incremento responde a los registros nacionales de Internet Brasil y México y el 25% restante proviene de la actividad propia de los miembros de la CIE. Los bienes de uso e intangibles tuvieron un incremento de 226.000 dólares en el año. Este incremento corresponde al efecto neto de, por un lado, altas o inversiones realizadas durante el año en la remodelación de la casa de Internet y en el proyecto de infraestructura del nuevo data center. Eso fueron 608.000 dólares. Por otro lado, y con sentido contrario, tenemos la depreciación anual de estos bienes por 380.000 dólares. Finalmente, con el punto E, tenemos las cuentas de orden, que son fondos administrados por la organización por cuenta y orden de terceras partes. La CNIC participa de proyectos colaborativos con otras organizaciones del ecosistema de Internet, con el objetivo de promover el desarrollo de Internet dentro de la región y para eso administra fondos por cuenta y orden de terceras partes vinculadas a dichos proyectos. Adicionalmente, oficiamos en secretaría para la reunión regional preparatoria del foro de gobernanza de Internet, la QIGF, administrando fondos por cuenta y orden del comité de programa u organizador. Ahora pasamos a analizar el pasivo y el patrimonio. El pasivo no es otra cosa que las obligaciones asumidas por la organización. La variación más significativa que tenemos aquí es la disminución de las deudas comerciales. Esta variación se daba básicamente porque al cierre del año 2018 manteníamos saldos con proveedores vinculados a la reforma o remodelación de la casa de Internet y a la importación de equipamiento para el proyecto de infraestructura del nuevo Atasanta. Estos proyectos culminaron en el 2019. Por otro lado, la variación del patrimonio corresponde básicamente al resultado positivo del ejercicio. Bien, a continuación vamos a recorrer lo que es el estado de resultados. Vamos a comenzar por los ingresos operativos. A continuación se puede ver la composición de estos ingresos. Comenzamos por los ingresos de los ISPs o proveedores de servicios de Internet. El año 2019 fue el año de mayor crecimiento en la cantidad de nuevos miembros, 1.566 miembros incremento. Este incremento se materializó tanto a nivel de los registros nacionales, Brasil y México, como de los de gestión propia del ACMI. Seguimos con los end-user. Dentro de los end-user tuvimos un incremento importante en 2019 como consecuencia de una resolución de un gobierno de la región que estableció para los organismos estatales un plazo máximo de adopción del protocolo IPv6 antes del 31 de diciembre del año 2019. Y terminamos con los ASN cuya variación también positiva acompaña el crecimiento de la membresía en general. A continuación vamos a recorrer las principales variaciones de los gastos operativos del año. Comenzamos por los honorarios y servicios contratados. Y bien se tuvo un incremento de un 14% respecto al año anterior, este porcentaje de incremento se mantiene controlado por debajo del 9% sobre el total de gastos operativos de la organización como en los últimos tres años. El aumento de la depreciación de bienes de uso intangibles tiene su origen en el incremento de las inversiones realizadas durante el año 2019 y que mencionamos anteriormente cuando comentamos el activo. Básicamente lo que fue las inversiones en infraestructura tecnológica de la casa y algunas remodelaciones que se hicieron en la misma. Los viajes de becados y expositores tuvieron un incremento principalmente porque el hotel del evento de la NIC 31 en Punta Cana era all inclusive y por tanto su costo fue superior al promedio de los eventos anteriores. Por su parte los gastos y servicios de mantenimiento edilicio o del edificio disminuyeron respecto al año 2018. Esta baja en estos gastos obedece básicamente a que en el año 2018 durante el proceso de remodelación de la casa se rentó temporalmente espacios de oficinas que generaron costos adicionales. Y finalmente los gastos de mantenimiento de IT o de tecnología de la información tuvieron un incremento como consecuencia de mayores costos en el esquema de licenciamiento vinculado a la actualización tecnológica del Data Center. Terminamos con el análisis de los resultados del año revisando lo que son los resultados no operativos resultados diversos y financieros. Dentro de los resultados financieros los resultados financieros por inversiones son los que presentaron la mayor variación. Estos resultados están compuestos básicamente por los intereses ganados y el resultado de la variación positiva o negativa de los valores de mercado de nuestros títulos de valores que mantenemos en nuestro portafolio de inversiones. El total de la variación positiva del año 128.000 dólares respecto al año anterior 30.000 dólares corresponden a mayores intereses ganados por aumento en el portafolio de inversiones mientras que los restantes 100.000 dólares corresponden a la variación positiva en los valores de mercado. Durante el año 2018 tuvimos una baja en los valores de mercado mientras que en 2019 se experimentó un incremento en los mismos. En el año 2018 tuvimos una baja de 54.000 dólares mientras que en el año 2019 tuvimos un incremento de 44.000 y ahí están los 100.000 dólares de variación que explicamos. Bien, ¿por qué es tan importante para una organización como LACNIC tener reservas? Ante las diversas condiciones económicas y cambios que pueden impactar en el entorno nos sirven para por un lado garantizar la sostenibilidad financiera de LACNIC en el corto y largo plazo y por otro lado contribuir con la capacidad de la organización para llevar a cabo su misión de forma continua. A tales efectos el directorio de LACNIC definió oportunamente y monitorea periódicamente en forma trimestral como comentó en su presentación Maya dos tipos de reservas de diferente naturaleza y alcance. Por un lado la reserva operativa con el fin de garantizar la liquidez a corto plazo y por otro lado la reserva patrimonial con el fin de garantizar la solvencia a mediano y largo plazo. Podemos ver debajo un cuadro con los valores del cierre del año 2019 y los parámetros definidos para la política de reservas donde tenemos fijado un valor mínimo un valor máximo y un benchmark. Al cierre del año 2019 teníamos un coeficiente de reserva de 13,4 meses de gastos operativos de reserva operativa y de reserva patrimonial 21,4 meses. A su derecha pueden ver un gráfico con la evolución histórica de ambas reservas durante los últimos tres años. bien, habiendo finalizado con el análisis de nuestros estados financieros al cierre del año 2019 pasamos ahora a compartirles dos informes emitidos por entidades totalmente independientes al ACNIC que son los auditores externos del OIT y más adelante vamos a ver el informe emitido por los integrantes de la Comisión Fiscal. El resultado del informe de auditoría independiente de Deloitte es un informe favorable se trata de un dictamen limpio sin salvedades. Paso a leer a continuación el párrafo más importante el de la opinión. Hemos auditado los estados financieros de registro de direcciones de internet para América Latina y Caribe LACNI expresados en dólares estadounidenses que incluyen el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes estados de resultados integrales de cambios en el patrimonio neto de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha y las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. Faltan 5 minutos. Perfecto, gracias Gio. En nuestra opinión los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación financiera de registro de direcciones de internet para América Latina y el Caribe LACNI al 31 de diciembre de 2019 los resultados integrales de sus operaciones y su flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay. Para terminar les compartimos el informe emitido por parte de los integrantes de la Comisión Fiscal. se trata también de un informe favorable y paso a continuación a leer el párrafo más importante el de conclusiones. Primera, se revisó el resultado de la auditoría de los estados contables del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019 realizado por la firma Deloitte como auditor independiente. El resultado de dicha auditoría ha sido favorable y los estados contables referidos presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial del ACNIC al 31 de diciembre de 2019. Segunda, derivado del análisis que realizó la Comisión Fiscal del informe del auditorio independiente y la documentación presentada por o requerida del ACNIC concluimos que los datos presentados reflejan razonablemente la situación patrimonial del ACNIC al 31 de diciembre de 2019 por lo que aconsejamos su aprobación por la Asamblea General de conformidad con el Estatuto del ACNIC. Bien, aquí terminamos el informe que les queríamos compartir. Muchas gracias a todos. Gracias, Diego, por tu presentación. Dado que hay algunos comentarios y preguntas, le damos la palabra a Giovanna para que redirija las preguntas a los ponentes. Muchas gracias, Maca. La primera consulta viene de Vega González, está dirigida a la primera presentación de Oscar y pregunta, ¿es obligatorio ser asociado del ACNIC si soy una PYME o cooperativa? Gracias, Diego. No, definitivamente no es obligatorio. Sin embargo, si tu negocio, si tu servicio es llevar conectividad a tus clientes y eres una PYME o eres una cooperativa, entonces, mi recomendación es que sí, que te acerques con nosotros para platicarte cuáles son los beneficios de ser asociado del ACNIC. Porque no solamente está en el beneficio directo que es obtener los recursos numéricos directamente del ACNIC sin tener que depender de tu proveedor, sino que además están los beneficios asociados como la capacitación, como los eventos en los que participamos para acercarte a organizaciones similares a la tuya y de donde podrás obtener otros beneficios. Por lo tanto, en resumen, no es obligatorio, pero si das conectividad a tus clientes es ampliamente recomendable. Muchas gracias, Oscar. La segunda pregunta también es para ti, Eric Vega, y pregunta, ¿qué nuevos planes hay para la región de Centroamérica para seguir impulsando su participación y crecimiento gracias a los eventos en Costa Rica y Panamá ha funcionado? No tenemos un evento específico para Centroamérica, pero estamos continuamente participando con organizaciones de la región en las que llevamos información no solamente técnica, sino también acercando información relacionada al despliegue de IPv6, a los riesgos de bloqueos, por ejemplo, con organizaciones como Comtelca, de la cual participamos directamente como miembros sectoriales. Entonces, estamos muy de cerca con esas comunidades y el año pasado estuvimos ahí con nuestros asociados, como bien lo indicas, en Panamá y en Costa Rica. Los eventos son muy fructíferos porque es una manera de acercarnos con asociados que a lo mejor no pueden estar yendo a nuestros eventos anuales y les llevamos información relevante para que la puedan aprovechar desde el despliegue de tecnologías hasta información que les puede ayudar en la oferta de sus servicios. Muchas gracias. Oscar, la próxima consulta es de carácter financiero, viene del señor Samuel Santos Ramos que dice, buenos días, consulta, financieramente, ¿cómo y cuándo ha impactado o tiene estimado el impacto del COVID-19? Gracias. Contesto en nombre de Diego también. Hasta hoy no hemos observado algún impacto significativo. El directorio ha estado monitoreando o nos ha pedido monitorear este posible impacto desde el mes pasado o más bien desde el principio de abril hemos estado monitoreando el impacto financiero escuchando a los asociados cuando no puedan pagar y sobre todo conocer las acciones que podemos llevar a cabo. Hasta hoy no hemos tenido un impacto significativo. Sabemos que vamos a tener un impacto. Simplemente recordarán que hay un proceso de dilación. Hay un proceso donde los asociados tienen hasta tres meses para pagar después del vencimiento y es cuando nos damos cuenta que efectivamente un asociado no pudo pagar. Por lo pronto no tenemos nada, no tenemos algo significativo pero sabemos que lo vamos a tener y por eso estamos monitoreando muy de cerca el desarrollo del tema de la morosidad de los retrasos de pago comparándolos con otros meses. Muchas gracias. La próxima consulta para Oscar también viene del señor William M. Las universidades ¿qué tipo de asociado deberían ser? Las universidades ¿qué tipo de asociado deberían ser? Bueno, tenemos solamente un tipo de asociado desde el punto de vista práctico que son los que reciben recursos. Entonces lo que determina la categoría del asociado de la cantidad de espacio que reciban. Sin embargo hoy por la limitante de IPB4 solamente estamos asignando 250 a 1000 direcciones dependiendo de las necesidades. Entonces si la universidad tiene ya recursos asignados de parte del ACNIC ya no puede solicitar más espacio. Si ya es asociado del ACNIC pues obviamente ya está dentro de esa estructura dependiendo de la cantidad de espacio que recibió en el pasado. Hay una clasificación que va desde nano a extra large dependiendo pues de ese espacio. Pero básicamente todos reciben los mismos servicios independientemente de esa categoría. Muchas gracias. Otra consulta del señor Edwin Salazar. Buenos días. Mi pregunta es si han disminuido el número de requerimientos para ser miembro del ACNIC por el COVID-19. No, no tenemos ninguna reducción en los requerimientos. Básicamente los requerimientos están establecidos en nuestro proceso de en nuestras políticas y estas pues obviamente dependen de ustedes de la comunidad de determinar esos requerimientos. Hasta hoy inclusive no hemos tenido la la digamos noticia de que los asociados que están o los solicitantes estén teniendo alguna dificultad por el tema de la pandemia. En cuanto tengamos alguna noticia alguna información al respecto pues obviamente trataríamos de compartirla con la comunidad y de alguna forma que esto se pueda resolver pero hasta el momento no hemos visto nada al respecto. Muchas gracias Oscar. La próxima consulta es de Eduardo Previo. Oscar mencionó que este año se terminaba el espacio BB4 en la región del ACNIC. ¿Hay una fecha estimada? Sí, tenemos una fecha estimada. De hecho si quieres estar viendo la fecha puntual que la movemos de manera periódica la tenemos en nuestra página principal ahí tenemos una pequeña liga un enlace a este dato y hoy estimamos que es alrededor de julio agosto dependiendo que tan nerviosos se pongan los solicitantes pero ese es el tema que no se ha movido no se ha retrasado esta fecha aún y con la situación de la pandemia me atrevería a decir que va inclusive por encima de lo con mayor rapidez de lo de lo de lo estimado puede ser que los asociados estén teniendo mucha mayor necesidad de crecimiento de direcciones IP o los solicitantes pues porque insisto que esto solamente es para nuevos solicitantes o puede ser que este el hecho de que esta fecha esté muy cerca estamos dos o tres meses de llegar a esta fecha haya motivado que muchos de los que tenían esta solicitud pendiente realmente se acerquen y se animen a hacerla muchas gracias Oscar tenemos una consulta más relacionada a los direccionamientos de pv4 viene de Lorena Vicente y consulta cómo una universidad puede solicitar direccionamientos de pv4 la forma de solicitarlo es a través de la página de LACNIC si ustedes están en México o Brasil lo pueden hacer directamente con su NIC correspondiente en este caso NIC México o NIC Brasil si están fuera de esos dos países lo hacen directamente con nosotros en www.lacnic.net en la parte de servicios ahí pueden iniciar el proceso sea en escuela técnica como usuario final o bien si son proveedores de acceso lo solicitan como proveedor de servicio los requisitos es que necesiten el espacio y que necesiten el mínimo necesario que establece la política de que si no me equivoco es un 25% de un diagonal 24 aproximadamente unas 60 direcciones si no me equivoco si me equivoco por ahí por favor alguien corríjame hola estamos viendo algunas consultas más algunas no necesariamente relacionadas con las presentaciones por razón por la cual esas las invitamos a que redireccionen a membresía arroba lacnic punto net ahora le dejaremos en el chat la casilla membresía arroba lacnic punto net y quedaríamos por por acá Macarena gracias gracias Giovanna gracias a todas las preguntas y comentarios damos por concluida la sesión informativa para asociados y comunidad de lacnic en donde llegamos a alcanzar a más de 265 participantes les informamos que las presentaciones ya están publicadas en la web del evento asimismo en las próximas horas quedarán publicados también el video de esta sesión y la transcripción en el idioma del ponente para seguir activamente el evento les invitamos a seguirnos en las redes sociales con el hashtag lacnic33 descargarse la app del evento y a estar atento de todas las novedades diarias a través de los distintos canales oficiales gracias a todos para participar de esta sesión del primer evento online de lacnic lacnic33 los esperamos a las 17 UTC en esta misma sesión de Zoom para dar inicio al foro público de políticas los esperamos a las 17 las 17 de las 17 de la